Amigo de toda pesca, esto si que es el de ahí, ahora si te lo traje, jajaja, y estoy en serio esto. No, mate manteca. No te voy a sacar bien. Amigo de toda pesca para vos, Fabio. Si no quisiste de acá, ya quisiste. Vamos, que no se ha replicado en el programa de YouTube, eh. Toda pesca en la planta, dale. Vamos porque se puede cortar, eh. Vamos porque se puede cortar. Tira en serio, eh. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Este me lo puede hacer a la broma. Jajaja. Nada, reloj. Ahí. Dismate, dismate. Viste, me da el pulito. Siempre, tu vieja no puede venir con el auto. Está acá. Stopinado. Stopinado. No estoy viendo. No se está preparando con el disfrazado. Yo he我很Minato. ¡Puente, cuente! Acá, ahí sigo, ahí sigo Vení, vení, vení ¿Qué es lo que se te va a venir, probá? No, sacalo vos Ya queda un minuto, 40 metros Si, ayúdalo vos Agarra la caña más arriba, donde te das truque, agarra la caña más arriba Tienes que levantarlo vos A la dona lo quiero ver Fíjate que tenés audiencia, eh, propia El premio es que, diez minutos más, ¿no? Diez minutos más es el premio, ¿no? Si lo saca, hay que ver si lo saca Tienes que levantarlo, que la gente se va a ir hagan el frío Ganar el frío ¿qué es lo que se va a ires? ¿que le hace un segundo?